Claro que seguimos de 97.7, la número uno en Next Talks. Ya que seguimos, seguimos aquí con todos aquellos que nos encantan un poquito de las imitaciones. Tenemos muchísimas sorpresas más para todos ustedes. Recuerden que este programa va a ser un nuevo por Rexona, Tits y Red Bull. Ya que seguimos, seguimos aquí, aquí tenemos a Gloria Trevi y esta canción se llama Volverte a Amar. Voy de prisa. Siempre en contra del reloj. Todo lo que viví nunca fue para mí. Y aunque duela aceptarlo, es así. Tonterías. Nos separan a los dos. Corten mis queridos amigos, mejor vámonos con Gloria Trevi. Eso se llama En el reencuentro de los daños. En el reencuentro de los daños. Lo material, todo lo perdí. Oh, no. No, no, no. No, no. No puedo reponerme. De ser un beso que me suba al cielo. Que sabía que no ibas a matar. Pero no. Vamos. Pero no. Comenzarme. Corten mis queridos amigos, damos un corte comercial y regresamos. Prueba con los dedos de bebés de Benastic Max. Palabra de experto. Vamos, ahora, ¿quién tenemos aquí en la línea, mi querido Stitch? Bueno, significa familia. Y la familia nunca se abandona. Ay, mi querido Stitch, ¿cómo anda de travieso, caray? Vámonos con Dobby. Dobby, ¿qué nos tienes? Oh, señor Harry Potter. Hogwarts está en peligro, señor Potter. Ay, mi querido Dobby. Vámonos mejor a otro corte comercial. Seguimos mejor. Aquí tenemos en la línea, Paulina Rubio, la chica dorada. ¿Quién te mira y quién se entrega? Hola, yo la chica dorada. Me encanta tu colate. Vamos, ahora, ¿quién tenemos en la línea? South Park. No, pero ellos son un poco groseros. Hijo de puta, tenemos que descartar a quienes nuestros padres. Es una periconada. Tenemos que meter a ella en la vagina. Voy a seguirnos, amigos. Disculpen por las influencias que decimos aquí el día de hoy. Vámonos ahora. Aquí tenemos invitado especial a Chabelo. ¿Qué nos dice, Chabelo? Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Comprayos. Deja bien. ¿Qué tal nos regalo? Señora Aguilera. Ay, mi señora Aguilera, que hoy nos hizo falta. Pero recuerden que seguimos con muchísimas sorpresas más para todos ustedes. Aquí nos tenemos, mis queridos amigos. Vamos a esperarnos un momento. A los increíbles, mis queridos amigos. ¿Alguna vez vieron a Edna Moda, la chaparrita, la que hace? En los disfraces de los increíbles, mis queridos amigos. Elástica. Y antes trabaja para dioses. ¿De qué estás hablando? Yo lo voy a hacer para meter la matura. Una moda. Y otra. Ay, mis queridos amigos. Mejor sigamos con más sorpresas. En el cumpleaños de Chabelo. Muchas gracias por estar sintonizando 97.7. La número uno en éxitos. ¡Bravo! ¡Bravo!